Obligar a los gobiernos municipales, a la estatal y a cualquier entidad de gobierno que maneje recursos públicos a hacerse más eficiente y más transparente. ¿Cómo pudiéramos lograr esto? Traemos propuestas en varias leyes para hacerle modificaciones, adiciones y para crear leyes nuevas que tengan que ver con que el poder ciudadano esté mucho más fuerte, esté por encima de cualquier otro poder para decidir en dónde tenga que hacerse la obra pública y el gasto público. Yo le aseguro que si esa ley tuviera esas modificaciones ahorita, por ejemplo, la de obras públicas, si tuviéramos un vecino de este sector, no hubiera permitido que se repavimentara la Obregón, que ya estaba pavimentada, en lugar de pavimentar esta calle y todas las que tenemos en este sector.